Son 106.5 Son las 7.34 minutos, Sol y Matos Buenos días a todos y a todas Bueno, vamos, luego de escuchar a Julio la última parte Nosotros creemos que es un tema que el colegio médico debe aclarar Porque si es como se está planteando esos detalles Pues parece que queda uno un poco precario A la hora de argumentar alguna defensa A este planteamiento, a esta posición de los médicos La verdad es que la verdadera justicia se aplicaría Cuando se les reconoce a las personas A partir del esfuerzo que realiza Y yo creo que nadie en este país debe estar en contra De esa posición, de este planteamiento Nosotros en el día de hoy vamos a abordar A comenzar abordando dos temas Uno internacional, Julio hizo un análisis Una panorámica de algunos eventos que son trascendentes Que impactan en la República Dominicana y en todo el mundo Pero hay dos eventos que nosotros no podemos pasarlo inadvertido Uno es las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte Corea, que es una nación irrelevante a nivel de influencia global Corea del Norte Está enquistada, está ubicada en un entorno muy importante para todo el mundo Muy importante para todos nosotros De los artefactos que tenemos acá Una gran parte vienen de esa zona O vienen de Corea del Sur, o vienen de Japón, o vienen de China Que son actores importantes de la vida cotidiana de todo el mundo De todos los ciudadanos del mundo Por la influencia que tienen estas naciones También está Rusia, que tiene probablemente los antivirus que tenemos Que usamos en nuestros computadores También vienen de esa zona Entonces, esos son los países que hacen fronteras con Corea del Norte Una conflagración entre Estados Unidos Y este pequeño estado Con precaria influencia a nivel global Impactaría en sus vecinos Impactaría en sus vecinos Y por eso hay posiciones divergentes entre los vecinos Incluso entre el propio Corea del Sur Que tiene un presidente que desde que llegó Ha intentado mejorar las relaciones con Corea del Norte Pero este hombre parece que Valiéndose de esas posibilidades estratégicas Pues ha estado desafiante Lanzando misiles Que ponen en riesgo la aeronavegación En toda esa zona Amenazando con No con carabinas vacías Sino con artefactos Que realmente ha ido desarrollando En las últimas décadas Corea ha realizado Corea del Norte Varias pruebas nucleares Incluyendo una prueba de una bomba H Que es el artefacto más destructivo Que ha realizado el hombre Una bomba La cual no ha sido utilizada en ninguna parte En ninguna guerra Pero con los ejemplos de Nagasaki e Hiroshima En Japón La humanidad entendió El liderazgo mundial Que luego de las bombas nucleares Que luego de las bombas nucleares El objetivo de las naciones Es evitar la guerra No es ir a la guerra Como lo era con la frivolidad Y con la irresponsabilidad Que iban los estadistas A la guerra Antes de la segunda guerra mundial Por eso durante la guerra fría Vimos a la unión soviética Que desarrolló Un gran arsenal nuclear Y Estados Unidos Con algunas conflagraciones En diferentes regiones Pero nunca una guerra De confrontación entre ambos Porque ponían en riesgo Incluso la supervivencia De los seres humanos Y la supervivencia De ellos mismos Las amenazas del presidente Trump A Corea De hacerlo desaparecer del mapa Y la amenaza De Kim Jong-un El último de los jefes De esta dinastía comunista Que se ha instalado En Corea del Norte Ya ha llamado la atención De varios líderes mundiales China ha hecho un llamado Prácticamente urgente A bajar tensiones Y a evitar un lenguaje agresivo Por ambas partes Nosotros esperamos Que este evento Pues concluya De manera pacífica Y que La La altisonancia Del discurso Sobre todo De Estados Unidos Que nosotros creemos Que en esa parte No ha sido Lo suficientemente Ponderado Porque El riesgo De usted Desembainar Es Tener que disparar El riesgo De usted amenazar A alguien Y desenembainar Su arma Es que usted no puede Desembainarla Si usted no está dispuesto A dispararla Probablemente El que recibe el disparo Sea usted Entonces Lo que está en riesgo En este En esta situación Yo creo Que lo único Que encamina Es a que todos Y nosotros Desde acá Desde la República Dominicana Lo que podemos hacer Es Ponderar Esta situación Es un evento Que todos Debemos estar atentos A los que Acontece En este En esta Parte del mundo Y esperamos Que pueda haber Una salida Negociada Una salida pacífica A esa situación A la situación A las tensiones Entre Corea del Norte Y Estados Unidos Porque todos sabemos Que Corea del Norte Su principal abastecedor Es China Hace frontera Con Rusia Que fue Incluso La Unión Soviética Quien Apadrinó A Kim Il-sung El fundador De Corea del Norte Para que Esto pueda Pues Tener una salida Razonable Y pacífica Esperamos Que así sea Sobre Temas nacionales Yo creo Que nosotros Tenemos Una serie De De elementos Que abordar Las lluvias Nos han puesto En evidencia Las debilidades De nuestras instituciones Han puesto En evidencia La Falta De planificación En algunos renglones Y no es por los daños Que hayan hecho Porque Si vemos Las lluvias Y las Ríadas Hacen daño En diferentes partes Del mundo Y donde hay agricultura Siempre se corre ese riesgo Pero no con tanta frecuencia Y con tanta Continuidad Por ejemplo El tema del Bajo Yuna Es un tema Que este país El liderazgo Dominicano Lo ha abordado Sobre todo Los que han dirigido La República Dominicana Con muchísima irresponsabilidad El tema Por ejemplo De Moca De la provincia Espaillat Nosotros lo tenemos Sobre la cabeza Desde hace Dos o tres años Muchos de los cuestionamientos Y de las causas Por las que se Han estado Debordando Los ríos Obedecen A la intervención Desproporcionada Sin ningún tipo De planificación Humana Tanto De algunas plantas De agregados Como la construcción Y bloqueo Del río La falta De canalización Por parte De las autoridades Todo esto Ha ocasionado La construcción Incluso De vertederos De basura De vertederos De basura En áreas Que pueden Afectar Los ríos Entonces Hay más De la responsabilidad De nosotros Con nuestro Propio desorden En el que nos estamos Manejando Que en el tema De la naturaleza Que no le debemos Quitar su parte De responsabilidad Es decir No vamos A conseguir Bajo ningún concepto Que en las rutas De los huracanes En una zona tropical Como la República Dominicana Las riadas Nos hagan daño Y las lluvias Pero que hagan daño Como lo que estamos Viendo en la República Dominicana Lo único que pone Al desnudo es Nuestra situación Nuestra falta De planificación Primero En el ordenamiento En los asentamientos Humanos Y segundo En la explotación De nuestros propios Recursos naturales Y la falta De política De canalización Con respecto A la infraestructura De carretera Señores Ahí anda En las redes Una información De una carretera Que supuestamente Construyó Odebrecht Que no fue Odebrecht Que la construyó Esa carretera La construyó El Ministerio De Obras Públicas Con uno de sus Contratistas Que no tengo el nombre Pero nosotros Debemos buscarlo Quien fue el responsable De esa construcción La carretera Que construyó Odebrecht En Miche Es la Punta Cana Miche No es la que va Del Seibo a Miche Esa carretera La construyó El Ministerio De Obras Públicas Yo quiero Que nosotros Veamos Esos deslizamientos Y no es No creo No creo Que haya Alguna razón Para que esa carretera Se haya destruido De la manera Que se destruyó Eso simplemente Simplemente Es una muestra De la Realmente De la De la falta De planificación De la falta De estudio De suelo Es decir Hay un área Nosotros por ejemplo Podemos ver Que las carreteras Que se han construido Con criterio Bien desarrollado Como por ejemplo Cuando usted va Para el sur Y cruza La del número Ahí hubo Una ampliación Pero la zona Donde podía haber Deslave A esa zona Se le preparó Para que no haya Deslave Pero ahí En la parte Donde va La calzada De la carretera Hay que ver Que no se hizo Ningún tipo De trabajo Y a la primera Lluvia Se fue a la carretera Julio Quiero Antes de irme Mencionar Que ayer Rodolfo Valera Quien es el Director Del distrito Municipal De San Luis Se pasó Al partido Revolucionario Moderno Y le quedé De Mencionar Estuvo El doctor Edi Olivares Por allá Por su Demarcación Y ahí Pasaron Varios Dirigentes Del PLD Y El PRD Y otras Organizaciones A respaldar El partido Revolucionario Moderno También El llamado De Luis Abinader A La unidad De todos Los dominicanos Ante la tragedia Que significa Las pérdidas Para muchas Personas De su Vivienda De su Medio De producción De su Modo De vida De que Todos Contribuyamos A que la República Dominicana Pueda Superar Ese Trance Que tenemos Esas dificultades Me uno Contigo A lo que leíste Delante Meridiano De que una Persona Que ande Poniendo En riesgo Su vida La de su Familia No debe Tener Ningún Tipo De Reconocimiento Tanto más Que el Rechazo De toda La ciudadanía Pero la Gente Que perdió Su A Juárez Que perdió Todo lo que Tenía Fruto De la Riada Y fruto Sea de La falta De planificación De nosotros O sea De la Inclemencia De la Naturaleza Que todos Vemos Que Realmente Ha llegado Y ha llegado Con fuerza A la República Dominicana Debe Merecer El respaldo Y la Solidaridad De todos Nosotros